La Iglesia Bautista Reformada de Caracas Y ha incrementado mi relación personal e íntima con el Señor Jesucristo Sus escritos han sido un gran aporte para mi vida devocional diaria Y para el estudio, por supuesto, teológico que yo acabo en esta institución En general, el Ministerio de Chapel Library, los libros Han sido de mucha edificación a la vida de la Iglesia en general Y muy agradecido al Señor por el Ministerio Sus escritos, su literatura, son una verdadera fuente abundante Para la elaboración de sermones, de meditaciones, de estudios líblicos, de escuelas dominicales Son una absoluta bendición para la Iglesia de Jesucristo Ver cómo hombres en el pasado, ministros fieles, han tenido una vida devocional Han sido fieles a la predicación de la Palabra de Dios Y han estado siempre interesados en la edificación de la Iglesia Y quiero contarles cómo el Ministerio de Chapel Library ha sido de gran bendición para mi vida Particularmente los portavoz de La Gracia han sido de gran utilidad para mi reacción de ensayos Y este que tengo aquí es el tema de la persona de Cristo Chapel Library actualmente cuenta con 850 títulos en inglés Y 150 de ellos ya han sido traducidos al español Tienen libros, compendios de sermones clásicos, folletos, libros de bolsillo, tratados Y aún en su página web pueden descargar en español totalmente gratis muchos de estos títulos ya traducidos Quiero decirles que actualmente hay 28 países en todo el mundo que distribuyen la literatura de Chapel Library sin ningún costo Y países como Estados Unidos, México, Cuba, España, Venezuela Y la gran parte de Latinoamérica cuentan con los escritos de Chapel Library Estoy muy agradecido a este Ministerio y yo verdaderamente les animo a que sean parte también del crecimiento Y desarrollo de la Iglesia del Señor Jesucristo en el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video